Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Sin embargo, antes de pasar al contenido, quiero invitarlos a que se den una vuelta por agriculturaprofesional.com, un sitio web que tendrá capacitación en desarrollo humano para profesionistas agrícolas exclusivamente. Es un proyecto en el cual vengo trabajando ya desde hace algún tiempo y de manera reciente, hace apenas algunas semanas, lancé el sitio y lo estoy llenando de información. En este sitio van a poder encontrar inicialmente clases en temas de desarrollo humano, especialmente en desarrollo de competencias y mejora profesional, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y muchas otras habilidades más para que como profesionistas agrícolas puedan mejorar en su trabajo. Esto en un inicio, las clases son breves, son concisas, quiero ir al grano en cada una de ellas, por lo tanto van a durar entre 10 a 20 minutos. Ya más adelante voy a empezar a publicar algunos cursos ya, digamos, para abarcar más en profundidad un tema. Como les comentaba, el sitio web todavía no está abierto, sin embargo, pueden ir a agriculturaprofesional.com y ahí encontrarán un formulario en el cual pueden introducir su correo electrónico para que yo les envíe la notificación de cuando el sitio web esté listo y abierto, esté listo para ser utilizado. Y bueno, ese es el aviso que les quería comentar el día de hoy antes de empezar con el episodio. Vamos a la información. Antes, claro, vamos con el patrocinador de este programa. Este episodio está patrocinado por el líder mundial en riego de precisión. Si quieres conocer los productos y servicios que Netafim ofrece, te invito a que vayas a netafim.com.mx Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy es martes y tenemos un nuevo episodio de Podcast Agricultura. En esta ocasión es una entrevista con mi amigo Omar Mesa, quien se dedica al tema de las orquídeas. Omar, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola Olmo, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar, pues por el tiempo y la disposición para hacer esta entrevista. Para ir comenzando, pues me gustaría que te presentaras quién es Omar Mesa y a qué se dedica. Claro que sí. Hola, soy Omar Mesa, soy ingeniero agrónomo, egresado de Chapingo, en la especialidad de fitotecnia. Ok. Llevamos ya, pues tres años en la comercialización y en la distribución de la orquídea, en especial de la Phalaenopsis, aquí en el centro del país. Ok, excelente. Pues coméntanos de manera general, ¿cuáles consideras tú que son los retos principales a la hora de producir y comercializar orquídeas en México? Bueno, este, mira, la orquídea aquí en México está haciendo ya un boom, sobre todo la orquídea Phalaenopsis. Ok. Es la orquídea más popular, porque es una orquídea que tiene muchas bondades, entre ella es una planta que una floración te puede durar hasta seis meses si se cuida bien. Ok. Aparte, la planta puede durar años y en ese trayecto puede tener varias floraciones. Entonces, aquí en México actualmente no hay una empresa principal que se esté dedicando a la producción de orquídea, me refiero a la Phalaenopsis. Ok. La mayoría de esa orquídea la traen de otros países. ¿Por qué? Y ahí entramos al primer reto, que es el reto de la infraestructura. No se cuenta con la infraestructura necesaria para producir sobre todo la plántula, que es lo más difícil, es la propagación en miles de plantas y posteriormente la aclimatación, que es otro rollo porque requiere de infraestructura como luminosidad, un clima controlado y aquí en México actualmente no se cuenta con ese equipo. Actualmente hay empresas que ya están adquiriendo ese equipo y se están implementando ya ellos sus propios cultivos para que acá en México se produzca. Ok. Un segundo reto es el conocimiento. Es muy difícil encontrar conocimiento en cuanto a la producción de orquídea. Más bien, yo creo que está muy reservado en las empresas. Es muy difícil compartirlo, no es como el producir jitomate, de que se tiene un paquete tecnológico y boom, rápido, cualquiera lo puede producir. En el caso de la orquídea no, porque de verdad se lleva, se tiene que contar con gran conocimiento en cuanto a insumos, en cuanto a variedades de la planta, que en este caso serían las plantas madres que dan las variedades comerciales o híbridos, todo el manejo de los fitohormonas, fertilizantes, clima en general. Por esa razón creo que en México aún nos falta mucho experimentar para que lleguemos a ese nivel, para que se pueda producir de manera masiva. Muy bien, entonces, según lo que comentas, es algo complejo la producción de orquídea, y como no hay tanto competidor, pienso yo que hay una gran oportunidad de negocio ahí, ¿no? Por supuesto, actualmente acá en México son pocas las empresas, las cuales están ya siendo pioneras en el cultivo de la orquídea. Una de ellas está ahí, una empresa de Morelos, que ya lleva por ahí de 20 años produciendo, pero ya también tenemos a Chiltepec, que está trabajando en muy buena planta, de muy buena calidad. Tenemos, por ejemplo, a OGG, tenemos a Florimiel, tenemos a Floramundo, tenemos a Black Flower, a Balasté. Sí, entonces, pero a pesar de eso, no son suficientes las empresas. Se requiere todavía de más empresas que se metan en el mercado a competir para que tengamos más orquídea. Actualmente la orquídea es cara, relativamente cara, te fluctúa de precios desde los 200 hasta los 500, ¿no? Sí. Entonces, como lo acabas de decir, considero yo que hace falta todavía que haya más empresas que se metan al proceso del cultivo de la orquídea. Excelente. Ya mencionaste que, bueno, con la orquídea que trabajas tú es Phalaenopsis, pero ¿existe algún otro tipo de orquídea que hayas visto tú que los clientes busquen o todos se centran en esta única orquídea? Este, no, realmente hay más orquídeas. La Phalaenopsis casi se lleva el 60, 70% del mercado acá en México, pero tenemos, por ejemplo, a otra orquídea que es muy común, que es la Cimbidium, que también tenemos a la Catleya, tenemos a las Bandas, a las Pafios, tenemos a Dendrobium, a Omsidium, que son orquídeas que tienen una característica muy especial. Su floración dura más o menos un promedio de dos a tres meses. Lo que el cliente busca es que sus orquídeas duren ese tiempo y no solamente les duren una o dos semanas, ¿no? Incluso hay orquídeas que solamente duran un día. Entonces, eso se lo dejamos más a los coleccionistas, ¿no? Pero, por ejemplo, el cliente común como tú y yo, voy a estar pagando tanto, pero quiero que mi orquídea me dure tanto tiempo, ¿no? Por esa razón está en esta gama de orquídeas que te acabo de comentar, que son, después de la Phalaenopsis, son las que se comercializan más en México. Ok, excelente. ¿Y cuál es el principal mercado para esas orquídeas? Es decir, ¿qué tipo de clientes las compran? ¿Se vende más en algunos estados del país que en otros? ¿Hay algo de exportación o todo es nacional? ¿Qué me puedes decir al respecto? Por ejemplo, en el caso de las Phalaenopsis, dada su, como ya te comentaba, sus bondades de que es una orquídea que florea por un largo tiempo y tiene distintas formaciones en su vida, la mayor parte de este mercado se centra en zonas residenciales, en este caso casa habitación, es el principal, digamos, mercado. El cliente que compra orquídeas, por lo general, tiene un estatus de vida, digamos, como de una clase media, dejamos, hay que dejarlo como en media, ¿no? Ok. O sea, no quiere decir que solamente sean ellos, ¿no? Tenemos gente que también, este, de escasos recursos que también la adquieren, ¿sí? Porque, no, tampoco es una planta que sea inalcanzable, ¿no? Pero digamos que en mi mercado se centra más en personas de una clase, profesionistas, si lo queremos ver así. Ajá. Este, para, el destino para la casa hogar, después sigue el destino para las oficinas, para restaurantes, para spa, que es, este, como un atractivo, un plus que les da en sus espacios, ¿no? Es, la orquídea va a ser siempre ese, digamos, esa elegancia que le va a dar siempre a nuestro, a nuestro punto, a nuestro espacio, más que nada. Ok, este, ya mencionaste algo sobre los rangos de precios, y comentabas que eso lo hace como, justamente, para una clase media, clase media alta. También mencionas que incluso hay familias, a lo mejor de clase baja, que quieren hacerse con alguna orquídea. ¿Tú consideras que los precios de las orquídeas, si esto se masifica más, puedan llegar a disminuir, o crees que ese es el, el, el tope al que llegan hacia abajo? Eh, no, hay mucha posibilidad de que el precio baje, siempre y cuando haya más competidores en el mercado. Como te comentaba, son pocos los, los productores, o, o más que productores, yo les llamo viveristas, porque... Ok. Recordemos que la mayor parte de la planta de, 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 de orquídeas, al menos falenopsis, se importa, ya sea de Nueva Zelanda, o de otros países, que además, no tardó, te comento. Entonces, el viverista lo que hace nada más es hacerla florecer, ¿sí? Entonces, si traemos más competidores, por supuesto que el mercado se va a saturar más de plantas, y hay la posibilidad de que la planta baje de precio, ¿no? Ok. Claro que sí, claro que sí, pero hay otras orquídeas que, dada la complejidad de poderlas producir, llevarlas, eh, llevar el cultivo, porque es un, algo, un característico de las orquídeas es que, la planta no te florece de un mes al otro, ¿no? Ok. Y llevan años para que puedan llegar a su etapa madura, reproductiva, entonces, eh, por esa razón, igual unas son muy, muy caras, y también, igual, tiene que ver también, este, por su, eh, cuántas orquídeas puedas, por ejemplo, hay orquídeas que son muy cotizadas porque no las hay, o sea, son muy difíciles de encontrar, entonces, a tu pregunta, eh, yo considero que sí pueden bajar de precio, eh, siempre y cuando haya más competidores en el mercado. Ok. De estas orquídeas que, dices tú, son muy codiciadas, a lo mejor por su escasez, ¿tienes algún dato sobre cuánto puede llegar a valer una de estas orquídeas no tan comunes? Eh, sí, más o menos, eh, para nuestro, nuestros amigos que nos están escuchando, más o menos para que tengan una idea del rango de precios, ¿no? Por ejemplo, la, la falenopsis, eh, la más común, eh, los rangos pueden ir desde los 200 pesos, 300, muy exagerado a los 500, ¿no? Ajá. Yo creo que si lo llegan a adquirir más de 500, pues francamente. Es un robo. Un robo, ¿no? Por supuesto, entonces, para que no se dejen engañar. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la Cienvidium, que es una orquídea de climas más fríos, eh, que tiene una muy, una floración muy bonita, anual, por cierto, más o menos los precios van a estar desde los 300 hasta los 1,200, y de que va a depender, pues, del tamaño de la planta. El tamaño de la planta va a estar determinado por el número de pseudobulbos y varas florales, ¿no? Por ejemplo, una orquídea Cienvidium de 4 o 5 varas florales, la vas a poder encontrar en 1,200. Ok. Una de una vara floral, la puedes encontrar desde los 350, ¿no? Ok. Por ejemplo, las catleyas, que es una orquídea que tiene la característica de ser, tener flores muy grandes y aromáticas, con colores muy vistosos, eh, las puedes encontrar desde los 400 pesos hasta los, igual, 1,200. Y una orquídea que es muy comercial, que son del, del género de las catacetum, que ahí vas a encontrar las orquídeas negras, que son muy codiciadas, por lo general esas orquídeas son de importación, las vas a poder encontrar mínimo, mínimo, 1,800 hasta 2,500, ¿no? Vaya, sí, ya es un rango, ya es un rango de, de precio superior, entonces. Sí, así es. Y por lo general, el cliente que busca ese tipo de orquídeas, pues ya en su colección, es muy común en ellos, tener su colección de diferentes especies de orquídeas, pues lo que siempre buscan es tener, este, colores nuevos, o, o orquídeas muy exóticas, ¿no? Pero si te, si hablamos en términos comerciales, esas son las que vas a poder, poder encontrar, te repito, van a ser las Phalaenopsis, las Invidium, las Catleyas, las bandas que también son muy bonitas, este, las Dendro Phalaenopsis, que es un híbrido de una, de un Dendrobium y una Phalae, que son las más comerciales, las que tú vas a poder encontrar siempre en las tiendas, ¿no? Por supuesto, hay una gama increíble de orquídeas, se habla por ahí de los 28,000 hacia los 33,000 especies en el mundo, México cuenta con aproximadamente 400, perdón, con 1,200 especies aproximadamente, 400 de ellas son endémicas del país, ¿no? Ok. Entonces, hablamos de, de verdad, de una gran gama de orquídeas, pero la mayoría de ellas son protegidas o no están a la de. En este caso de, de las orquídeas que son protegidas, me imagino que existen limitantes para que las empresas no las comercialicen, pero, pero, ¿tienes alguna idea quién pone estas limitantes? O quién, si tú como empresa llegas de repente a vender una orquídea a lo mejor protegida, ¿quién va a llegar y te va a decir algo? Ok. Este, por lo general, todo lo que tiene que ver con especies protegidas están directamente relacionadas con CONAVIO, que es, este, la, aquí, digamos, la dependencia gubernamental que se dedica, pues, a la protección de las especies vegetales. Ajá. Yo desconozco que haya, que si hay, tenga inspectores, pero supongo que si hay denuncias, pues, ellos pueden entrar ahí al quite, ¿no? Lo que hay actualmente son las famosas sumas, que son las que, los centros donde ellos están autorizados para reproducir la orquídea. Digamos, ellos rescatan orquídeas en peligro de extinción y ellos, este, tienen los permisos para que ellos puedan multiplicar esa orquídea. Ok. Y así, a la vez, salvan la especie y también tienen por ahí permisos de comercialización, ¿no? Ok. Si tú ves por ahí, al, al, es que luego hay muchos vendedores que, que vienen a vender orquídeas ahí escondidas, pues, por lo general, ellos van, las depredan. Ajá. Pues, ahora sí que ellos no tienen el permiso, ¿no? Entonces, este, yo creo que, a tu pregunta, este, si es la Conavio la, 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 la que tiene que ver, que obviamente está relacionado con la Semarnat, ¿no? Creo que depende. Ajá. Esta dependencia con Semarnat y son los que tienen ellos, las normas para ver qué especies son potencialmente comercializadas y qué especies están, de verdad, prohibidas, ¿no? Y, y me imagino que por el valor de este tipo de, de especies, pues, sí debe existir un mercado negro, eh, altamente redituable para algunas personas, pero, pues, como bien comentas, está fuera de la legalidad, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Históricamente, este, aquí en México, como te comentaba, hay, hay muchas especies, arriba de las mil, este, y, 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 ha sido siempre explotado, ¿no? Las reservas naturales es donde se encuentran mucho las orquídeas, en los bosques, en zonas tropicales, tropicales, y constantemente son devastadas las, las orquídeas, hay un mercado negro, por supuesto, eh, ahora sí que hay grupos, incluso de, en, en Facebook, donde, este, se comercializa la orquídea, vaya, ellos son claves también por ahí, para saber que, que, que es aún, te dan una clave, y ya con esa clave, sabes que, de qué especie estamos hablando, y ya, este, se hacen los posteriores contactos, para el tráfico de las especies, ¿no? Entonces, pues sí, ahora sí que, en mi caso, nosotros trabajamos con orquídeas que, que legalmente están comercializadas, porque, pues, tienen los permisos, ¿no? Ante, sobre todo las falenopsis, que están, con, con la aduana, con el, con el SAT, que tienen los permisos, poderla importar, y poderse comercializar, sin ningún problema. ¿Tú, tú necesitas un permiso, para comercializar, por ejemplo, falenopsis, o, o al ser una especie, comercializable, libre, cualquiera puede, empezar a, a trabajarla? Este, no, cualquiera, si, si tú deseas, en un determinado momento, abrir un punto de venta, este, ya, 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 ya están los permisos, para poder explotar esa especie, como tal, en este caso, es el género falenopsis, y, posteriormente, sus, las especies, y sus variedades, entonces, el que se tiene que preocupar, por los permisos, pues, obviamente, son las empresas, grandes, como te comentaba, ahí, por ahí, este, te mencioné algunas, ajá, por ejemplo, te pongo el caso de Balastep, que es una empresa, con la cual nosotros, estamos relacionados, en la que, a veces, ellas, ellos nos surten la planta, en el caso de ellos, el, la persona, que está encargada, de esta empresa, tiene los permisos, ya, él está importando planta, de Guatemala, y de Costa Rica, y, este, y ellos son los que se encargan, de, de importar la planta, de hecho, hace dos años, tuvimos un problema, porque les encontraron una bacteria, aunque, que era el Winia, ajá, en la Juana, y les hicieron, regresar todo el lote, no, entonces, ellos son los que se preocupan, de que entre la planta, y que la planta, está, este, digamos, en óptimas condiciones, y ya tú, como, como, como vendedor, lo único, que tienes que hacer, es, pues, llevarla a tu punto de venta, y venderla, sin ningún problema, no, ok, este, obviamente, te va, te va a respaldar, las, las facturas, de donde compras la orquídea, Sí, 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 debe haber trazabilidad, pues, para que demuestres a quién se las compraste, y que, pues, no tengas problemas, oye, este, pero aunque seas, comercializador, solamente, me imagino, que debe haber ciertos retos, para manejar las orquídeas, pues, al final de cuentas, es una planta, que, si no se vende, tienes que estarla, atendiendo, y, y por lo que sé, y por lo que comentas, pues, no es así como, que tengas un rosal, nada más, no es, es algo más delicado, ¿cuáles son, a tu punto de vista, los principales retos, para manejar, este tipo de, de especies vegetales? Claro que sí, muy buena pregunta, eh, mire, eh, como, como todo negocio, hay mermas, y sobre todo, cuando estás manejando, productos perecederos, ¿no? Así es. En el caso de las orquídeas, este, aunque tengan un, un periodo de, tres, cuatro meses floreando, para el cliente, el hecho de ver una orquídea ya, completamente floreada, que tus botones florales, ya estén abiertos, baja, eh, digamos, considerablemente su precio, más o menos, desde que la adquieres, con una, dos flores, hasta que se te abren toda la, la, la vara floral, es más o menos, 20, eh, perdón, 20 días a un mes, ¿no? Eso va a depender también, de cada variedad. Ajá. Entonces, en mi caso, nosotros hemos, eh, ya formulado, bueno, hemos, eh, creado una estrategia, en el caso de, de que se nos llegara a pasar la planta, eh, lo primero que hacemos es reducir precios, ¿no? Sí. A veces, eh, eso amortigua un poco, las, más, más que pérdidas, es, digamos, no tenemos ya, el, el retorno de ganancia que queríamos. Sí. Entonces, lo que hacemos es bajar precios, siempre va a haber clientes que van a querer planta floreada, porque también la quieren para otros propósitos, ¿no? Si no se llegara a vender de plano, eh, lo que nosotros hacemos es, después de un mes en tienda que no se vende, lo que hacemos es, eh, cortar varas. Ajá. La cortamos la vara, porque yo no me voy a llenar de horquillas en mi casa, ¿no? Ahora sí que ya tenemos por ahí una o dos, entonces, lo que hacemos es cortar las varas y, y es lo más fácil, ¿no? Tú como vendedor, y la llevamos a, tenemos un pequeño invernaderito. Ajá. Cuando es mucho, no, no, no es tan considerable, pero, sí, podemos tener por ahí unas 50, 100 plantas, y, y las, las, las tenemos, y, eh, las llevamos como si estuvieran en el, en el vivero de donde nosotros las compramos, ¿no? Ok. Les ponemos su malla sombra al 80%, para que no queme la, 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 la planta, le metemos sus riegos, le metemos su dosis de fertilización, ¿sí? Y así la llevamos con unos dos, tres, incluso hasta medio año, para que tengamos nuevamente, crecimiento de vara, y, tengamos otra vez, y ya la sacamos otra vez a la venta, obviamente, este, ya no es al precio, como al principio, pero, llegamos todavía a tener ganancias, ¿no? Ok. Recordemos que muchos de estos viveros, perdón, ellos manejan paquetes tecnológicos, incluso vienen asesores de, de los países, de donde ellos compran la planta, para que ellos metan ahí, este, todo lo que es, planes de nutrición, ya sea, este, el, el fertilizante se aplica en el riego, pero también hay, hay fertilización foliar, con algunas hormonas, para que tengamos unas, unas varas florales muy bonitas, en nuestro caso, como te, como te comentaba también, como no hay ese conocimiento, nosotros hemos emprendido también, el estar ahí, como en la de, como en los ensayos, ¿no? A prueba y error, sí. Ándale, prueba y error, y así hemos, ya, por ahí, generado, generado algo de conocimiento, y ya, estamos sacando plantas, ya, con una segunda floración, pero, con una floración, no, tal vez, no igual que la primera, pero, ya estamos sacándose. Entonces, esa es nuestra, nuestra estrategia, primero, bajamos costos, perdón, precios, cuando no se vende bien, y cuando de plano, la planta no se vende, lo que hacemos es llevarla, otra vez, para tener su segunda floración, y la planta se vende, eso, ya lo tenemos muy comprobado. Ok, y cuáles son las mejores fechas, que tú has visto, que, al menos a ti, a tu empresa, le solicitan más, más orquídeas. Hay, hay, este, tres, tres momentos, fuertes en el año, entrando el año, febrero, el 14, tenemos ahí un crecimiento, un pico de, de ventas, ajá, es un pico moderado, este, no tan significativo, y después, por ahí se nos viene mayo, ¿no? Ok. Entrando mayo, mayo, se elevan las ventas, porque hay mucha, hay muchos clientes, que, que a su vez, también son revendedores, este, ellos compran la orquídea, y, la llevan a sus bodegas, entonces, crece, y el 10 de mayo, para nosotros, es la mejor fecha del año, ¿no? Ok. Sin duda, y ya el tercer momento, es fin de año, entrando diciembre, por aquello de los aguinaldos, este, los regalos de, de navidad, se, también se, se, se vende bastante bien la orquídea, ¿no? Prácticamente todo el mes de diciembre, se vende bastante bien, a pesar de que la noche buena, es la que reina, en esa época, la orquídea, se vende también bastante bien. Interesante, no me imaginaba, que la orquídea, también se vendiera, en diciembre, digo, las otras dos fechas, no me sorprenden, pero diciembre, sí, sí me sorprende un poco. Oye, Omar, y pues cuéntame, ¿por qué decidiste dedicarte, a la comercialización de orquídeas, y, y dónde lo haces actualmente? Sí, mira, yo me dedicaba, más, más que nada, a la, a la cuestión de la evaluación, y la certificación, de algunos estándares de competencia, sin embargo, se me presentó la oportunidad, mi, mi esposa, ella fue la que me metió a este, hermoso negocio, muy satisfactorio, ella, trabaja algo de, in vitro con orquídeas, tiene un poco de experiencia, pero, pues nos encontrábamos con ese problema, ¿no? El problema de la aclimatación, es muy difícil, y más si no tiene la infraestructura, y el conocimiento, entonces, para poder igual solventar muchos de nuestros gastos que teníamos, este, decidimos, eh, entrarle a, a la comercialización, ahora en la feria de Chapingo, fue una, un primer momento, ok, ahí empezamos, y después ahí, por ahí, conocimos a un, a un amigo, a, o un, un buen socio, el, el cual, este, nos abrió las puertas también, actualmente, tenemos tres tiendas, una en Texcoco, este, ahí, trabajamos, bueno, precio a público, bueno, es más que nada, la atención al público, final, en el caso de, de, las otras dos tiendas ubicadas en Atlacomulco, ahí son para, mayoristas, y prácticamente, nuestros clientes ahí son, eh, clientes que vienen de, de Michoacán, de Guanajuato, de Aguascalientes, Jalisco, porque es, Atlacomulco, como tú lo sabrás, es un punto, eh, obligatorio para, para ir a Occidente, o al Bajío, ¿no? Entonces, este, por esa razón, por destinos, azares de la vida, pues, eh, nuestro primer, nuestra primera intención fue, eh, producirla, pero ya cuando nos enfrentamos a la cruda realidad, de que no es tan fácil, eh, llevarla a cabo, eh, nos decidimos en la comercialización, y ahí vimos que hay gran potencial, ¿no? Gran potencial para que, uno también pueda desarrollarse en ese, en ese mercado, en ese, en ese rubro. Excelente, oye, y este, ¿hay competencia de otros países que manden ya directamente orquídea para venta? Es decir, pues luego voy a, vamos a los supermercados, ¿no? Walmart, Sam, si de repente en fechas como las que mencionaste ahí, hay algunas orquídeas, ¿son de origen nacional o, o vienen de fuera? Eh, bueno, muy buena pregunta, mira, la mayoría de las orquídeas que se comercializan, por ejemplo, en Home Depot, en Walmart, este, en, este, en Costco, eh, casi son Phalaenopsis, también hay de otras especies, pero la mayoría de ellas, aunque no lo creas, son, son, este, manejadas acá en México, como yo te comentaba, la gran mayoría de las orquídeas que, que, que se, que se tienen en México se importan, porque para ellos, para los viveristas, es más fácil y más económico o rentable, comprarla ya como, en etapa como de, de joven, lista para, para florearla, o sea, lista, digamos, se le mete, se le dice el proceso, la inducción floral, si, es un proceso con frío, o bien, con algunos fitohormonas, entonces, ellos es más fácil, llega la orquídea, le importan, la acomodan los lotes, por variedad, les meten su, su paquete tecnológico, y que te digo, en dos meses y medio, a tres meses, ya están sacando la orquídea al mercado, entonces, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Home Depot, hay viveristas que, Home Depot le compra, a estos viveristas, por miles de plantas, y, este, entonces, haz de cuenta que es planta mexicana, tratada en México, pero su origen es extranjero, ¿no? O sea, México, más que productor, es como, tráeme tu planta, yo te la hago florear, y la comercializo. Pero, ¿no hay nadie produciendo, a gran escala, aquí en México, sin tener que importar? Pues, hasta, hasta donde yo sé, la mayoría importa, ¿sí? Por ejemplo, me parece que, Chiltepec, que es una empresa, del Estado de México, muy buena, tiene una, una calidad de planta, excelente, ajá, por último, que yo sabía, la importaba de una empresa, que se llama Sion, que es la que trabaja, Anturios, y, y también, este, Orquídeas, entonces, ellos, no sé si a estas alturas, ellos ya estén trabajando, ellos ya estén sacando del laboratorio, planta pequeña, para que ellos mismos lo están produciendo, yo creo que sí, se me haría, algo ilógico, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en el caso de la Cimbidion, en Cimbidion es más fácil, la Cimbidion, sí se produce acá en México, en Cali, tenemos viveros, donde, este, hay, hay, este, empresas que ya producen, la Cimbidion, porque la Cimbidion, recordemos que es una arquera de climas templado a frío, de hecho, aquí en Apan Hidalgo, también ya tenemos pequeños productores, que están produciendo la Cimbidion, igual a Catleya, en Tehuacán, perdón, en Atlisco, está produciendo Catleya, desde cero, desde semilla, aunque ya sea desde un brote vegetal. Muy bien, pues ha sido una charla interesante, Omar, muchas gracias, este, pues por ampliarnos un poco el panorama, de la comercialización de orquídeas en México, ya para ir terminando, no sé si nos pudieras compartir, ya mencionaste dónde tienes tiendas, no has mencionado cómo se llama tu empresa, y este, si puedes dejar algún número de contacto, por si alguien se interesa en, en comprar algunas orquídeas. Claro que sí, aquí en Texcoco, nos pueden encontrar como Orquiplan, ajá, y en Atlacomulco, nos pueden encontrar como Balaste Atlacomulco, ok, mi teléfono es el 55, 158, 98, 194, ahí nos pueden encontrar, nos pueden mandar un mensaje, y un WhatsApp, igual tenemos páginas de, en Facebook, ajá, nos encuentran por Orquiplan, y también como, Balaste Atlacomulco, si desean algún día, este, pues ponerse en contacto con nosotros, pues los vamos a atender con todo gusto, y orientarlos también. Excelente, Omar, pues muchísimas gracias, nuevamente, agradecerte por el tiempo, y la disposición, para esta entrevista, y hablar sobre, sobre el tema de Orquídea, es un tema, siempre, siempre interesante, sin duda, no sabemos muchos de nosotros, sobre este mundo, y bueno, nos has dado, una introducción, a, a este, a estas especies vegetales, Omar, pues, agradecerte, muchísimas gracias, y a todos ustedes, que nos están escuchando, muchísimas gracias, por llegar hasta aquí, Omar y yo, les agradecemos, y yo los espero, el próximo martes, con una entrevista, con un episodio más, de Podcast Agricultura, Hemos llegado al final, de este episodio, muchas gracias, por escuchar, Podcast Agricultura, ina, ad여 Jagua, de, de los可 Sargentes, de los Fernandezes, a quien, entre las que no están, o каждan, y ahora, a gente, a seguir viendo,